¡Ey! ¿Y qué? ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en febrero, como veis Estamos en una situación... complicada Sobre todo lo que es la Champions, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque perdimos con el Lápoles 2-0, ¿vale? Casi al final del anterior episodio perdimos 2-0 con el Lápoles Y... se nos ha complicado bastante la clasificación para cuartos Veremos qué ocurre en el partido de hoy, ¿vale? Hoy tendremos el partido de vuelta en casa Tendremos que remontar esa eliminatoria También tenemos problemas en Copa Bueno, problemas en Copa, estamos fuera de la Copa Eso hace ya tiempo que estamos fuera Y nada, pues nos la jugamos todo... Ahora mismo nos lo estamos jugando todo al partido de ese contra el Nápoles Porque bueno, la Liga... Pues sí, la Liga está bien, pero... Ganar solo la Liga con el equipo que tenemos es algo que se queda corto A mi parecer es algo que se queda bastante corto Como veis este es nuestro once en este momento, en el que Kane está lesionado Y... sin más, pues vamos a comenzar Tenemos el primer partido que es contra el Leganés No he mirado contra quien vamos a jugar hoy Podría echarle un ojo, Villarreal por aquí fuera A la vez, a la vez fuera seguramente sea el partido que juguemos hoy Sí, es bastante probable Bueno, como veis jugamos contra el Leganés, Villarreal Y ya después entra ya ahí a tope lo que es la Champions, ¿eh? Así que mucho ojo porque podemos quedar eliminados de la Champions nada más empezar Pero Madrid-Leganés en casa Y con el equipo titular juega Vinicius, que es el que ha entrado en el once por Kane Mbappé está delantero y Asensio en la derecha Y vamos a ver cómo funciona esta combinación Mbappé del delantero marca Pues bien Bien, vale, correcto Marca James de penalti, 2-0, vale Parece que vamos a ganar al Leganés Pero es que, no, es que estoy pensando en el Nápoles Es que el problema es el Nápoles, vale Skriniar marca al tercero Skriniar se lesiona No, no me das esto Varane marca el cuarto Bueno, no sé qué pasa con los centrales hoy Un gol de cada central y lesión de Skriniar Lesión de Skriniar, 5 semanas Me lesionas a Kane, mi delantero titular Y ahora me lesionas a uno de los dos centrales titulares Vale, muy bien, Ea Muy bien, Ea Nos estamos comportando, ¿eh? Estamos haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Ea Sports Pues nada, pues No nos queda otra que poner a Vallejo Y claro, el cambio es bastante importante Estamos poniendo un jugador que tiene 5 puntos menos de media Es que no es ninguna tontería, ¿sabes? Y aquí de central Ahora mismo no tenemos un quinto central como tal Así que Vallejo se tendrá que quedar aquí ¿Quién tiene más resistencia? ¿Vallejo? Vallejo, 66 Upa, me cano 63 Tampoco es que tenga mucha ¿Y Varane? Varane, 73 Hombre, algo más de resistencia tiene ¿Por qué digo lo de la resistencia? Porque tenemos ahora partido contra Villarreal Y justo después del Villarreal en Nápoles Claro, con la resistencia que tiene Vallejo Va a llegar mal al Nápoles Quiere decir que puede ser que ahora ponga a Varane Con los suplentes Porque al tener Varane más resistencia Pues si juega el partido ese Va a llegar mejor que... De lo que puede llegar Vallejo Y todo esto por las lesiones de mierda Todo esto por las lesiones de mierda, tío Es increíble ¿Qué otras opciones tenemos? Algún central tendremos por ahí cedido Pero recuperar a un central ¿Por qué nos hace falta ahora mismo para este partido? Hombre, no sé yo si es la solución Y tampoco es que tenga mucha media Germán Rivero, 61 de media Es que... No sé yo Y en el final tenemos algo A ver Primero el hueco No, primero el hueco Creo que no tenemos Porque tenemos aquí 50 jugadores Más los que hemos traído gratis Hueco no tenemos Eso es evidente No sé Vamos a mirar Vamos a mirar los informes Y... Y nada Nos joderemos Pondremos a Varane Varane llegará No llegará en perfectas condiciones Al partido decisivo contra el Nápoles Y ya está No nos queda otra Tenemos aquí a dos jugadores De bastante calidad Vamos a... Vamos a echar a gente de aquí 86 de potencial fuera 87 Uff Pero te vamos a alargar también Tiene muy poca media 84 te vamos a alargar 85 Tiene más de 60 de media Pero también es verdad Que no tenemos sitio En el primer equipo Bueno Hemos hecho algo de espacio Vamos a fichar a estos dos Estos dos tienen potencial De más de 90 y tal Pero vamos a traer a estos dos Que tienen ya buena media Y que tienen un potencial Más... Más... Firme, ¿no? Está mejor el potencial, tío ¿Y aquí qué? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos más jugadores de calidad Este de media va muy flojo Pero tiene buen potencial No lo voy a echar Pero tampoco lo voy a fichar A estos jugadores No hay ninguno Que destaque demasiado Aunque son buenos No son malos Y aquí en el último Vamos a ver Si encontramos algo Como este Como Juan Guerra 57 a 75 de media Joder, es que este nos vale para allá ¿Sabes? Es que este tío Si sale con 70 de media Podríamos subirlo perfectamente A primer equipo No lo vamos a hacer Porque no hay prisa Y porque tenemos el equipo lleno Pues nada Pues hemos hecho ahí Un repaso A los jugadores Que nos traían Con los informes Y tenemos el partido Contra Villarreal Como he dicho antes Es justo antes Enfrentarnos al Nápoles Y vamos a poner a Varane Vamos a poner a Varane Porque... ¿Por qué hay que poner a Varane? Porque tiene más resistencia Que Vallejo Mejor que... Que Vallejo descanse Y ya está Y el partido contra el Nápoles Pues es probable Que nos deje fuera De la Champions Oye, es una posibilidad Bastante... Bastante clara Le he dado a sustituir... Le he dado para abajo tío Pero va un poco lagueado Eso de los menús Siempre... Va un poco mal Villarreal-Real Madrid Vamos a ver Que tal nos va este partido Como digo Juega Varane con los suplentes Creo que esto... Esto no lo hemos hecho Yo creo casi nunca Esto de poner un titular Con los suplentes Pero en esta situación Yo creo que era necesario ¿No? Estamos solo contra centrales Y... De los dos que van a ser titulares En el partido decisivo Pues... Uno tiene que jugar ahora Y mejor que juegue Que tiene más resistencia Y en este caso Que tiene más resistencia Es el titular Bueno, Mercado tocó a Cambi Y Gerard Moreno ha fallado Un penalti Y parece que vamos a perder Con el Villarreal Pues sí Perdemos contra el Villarreal No me gusta esto tío Que vamos a perder Con el Villarreal Uff No... No es la mejor forma De llegar al partido Contra el Nápoles Pero... Para nada Para nada es la mejor forma De llegar al partido De Nápoles En fin Vamos a... Vamos a seguir Nos queda otra opción Que seguir Y que intentar Ganar este... Este gran partido A ver ¿Quién tenemos entrenando? Tenemos a ese entrenando Tenemos a este lateral No tenemos a nadie aquí Ningún jugador Aquí aparece uno de 61 de media Francisco Tabárez Juan Guerra Mira, Juan Guerra Que lo hemos visto Que era un jugador Bastante interesante Lo vamos a poner Y... Y ya está Así que en el primer equipo Ya realmente jugadores Para entrenar Ya habéis visto Braindia ya tiene 80 Ahora mismo Cristo González Es el único jugador Que... Tiene un potencial Así interesante Y que podemos entrenar Bueno, está Febas Está Peters Está no sé quién Pero... Estos jugadores me importan Una mierda Y los voy a echar En cuanto pueda Tenemos dos mensajes Esto no me importa Esto tampoco A ver Lo de Asensio No, no me importa Sinceramente no me importa Porque ahora mismo No va a jugar Porque... Eh... Bueno, al contrario Ahora mismo va a jugar No, no No me tiene que pedir minutos Me callo ya Porque me estoy liando ya muchísimo Porque... No sé qué va a pasar en este partido No quiero quedar fuera de la Champions en octavos Contra Nápoles, tío Sería muy lamentable caer ahora Si el Nápoles no marca gol Estamos fuera, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis Y sin más Vamos al partido Tenemos que meter 3 Vale La realidad es que tenemos que meter 3 Y... Y ganar 3 a 0 O ganar 4 a 1 Marca Vinicius Empezamos ganando Empezamos ganando Que no nos marque el Nápoles, eh Si marca el Nápoles estamos fuera Si marca el Nápoles estamos fuerísima Sale Odriozola Se lesiona Asensio Necesitamos un segundo gol Para forzar prórroga, eh Necesitamos un segundo gol, tío Pues nada Un aplauso para el Nápoles Que es el mejor equipo del mundo El Nápoles es el mejor equipo del mundo Me gana el Nápoles Bueno, no me gana Pierde Pierde contra nosotros Pierde contra nosotros 1-0 No nos marca Y solo le hemos metido un gol al Nápoles En 2 partidos ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? Acabamos de quedar fuera de la Champions, tío En serio ¿Era algo que podía pasar? Sí, claro que podía pasar Claro que podía pasar Traíamos un mal resultado Pero venimos de ganar Dos Champions seguidas Y me llega el Nápoles Y me gana 2-0 Es que lo que no se entiende Es el partido de ida Lo que no se entiende Es el partido de ida Con ese 2-0 Y tampoco se entiende Este partido de vuelta Que solo le meto un gol al Nápoles, tío ¿Qué es el Nápoles, joder? ¿Qué es el Nápoles, tío? Que no es el Bayern de Múnich Que no es el Bayern de Múnich Que no es el Barça Que no es el City Que es el Nápoles Que no es la Juve, tampoco Es el Nápoles, tío Y encima Asensio Se ha lesionado 4 meses en el partido también, tío 4 meses Pues nada La temporada se ha ido a la mierda Y solo nos queda la Liga Solo nos queda la Liga Así que seguramente El siguiente episodio O sea, al final de temporada Porque es que La Liga no da para más Queda un 13 partido ¿Sabes? Pues nada Después de ganar 2 Champions seguidas Vamos en esta Y caemos en octavos Contra el Nápoles Increíble, eh Mira que hemos pasado primero ese grupo Que nos ha tocado un segundo Que es el Nápoles ¿Qué es el Nápoles? ¿Hemos echado el Nápoles? Que el Nápoles se ha ido a la Europa League este año Que el Nápoles se ha ido en la vida real A la Europa League, tío Y nos ha eliminado Vaya tela, chaval Vaya tela Vaya tela Y ¿sabéis por qué ahora mismo estamos fuera de la Champions? ¿Verdad? Estamos fuera de la Champions Por el factor que hace Porque sin el factor que hace El Nápoles no nos gana 2-0 Tan simple como eso Estamos fuera por el factor casa De este juego Encima ahora Asensio se lesiona Otros cuatro meses Oye, lo de las lesiones En este tramo tan decisivo de la temporada También ha jodido bastante, ¿no? Que se lesione Kane Que se lesione Skriniar Que se lesione ahora Asensio Pues es algo que también molesta bastante ¿Sabes? ¿A quién meto? A Pulisic, a Kutroné No sé quién meter Vamos a poner a Kutroné Vamos a poner a Kutroné Y Mbappé que vuelva a la banda Y otra lesión más Otra lesión más Que sumamos aquí a Al historial Pues nada Pues tres lesiones de gravedad Entre jugadores titulares En el momento clave de la temporada Y bueno, pues Nos ha costado esto La eliminación contra el Nápoles ¿Vale? No nos vamos a engañar Esto nos ha costado La eliminación contra el Nápoles Es una realidad Pues nada Pues nos queda la liga Nos queda la liga Donde hemos perdido antes Contra el Villarreal Y donde estamos ahora mismo Con solo un punto más que el Barça Que tiene un partido más Sí, tiene un partido más Pero ahora mismo Solo tenemos un punto más Ahora mismo Yo no sé si vamos a sumar De tres en tres Porque tenemos tres bajas En el equipo titular Que afecta también al suplente Porque Vallejo Kutroné y Vinicius No están ahora en el suplente Están en el titular Y en el suplente tenemos Ahora Indias Tenemos a Cristo González Y de central tenemos a Varane Porque es el que más resistencia tiene De momento no hay goles Se lesiona Kokelegin Kokelan Como te llames Odriozola que sale del campo Marca Mbappé Mbappé marca en la banda Marca en el centro Pero no marca al Nápoles Pero no marca al Nápoles Kylian No marcas al Nápoles Ha marcado Vinicius Pero Vinicius No puede tirar del equipo Con 86 y media Vinicius puede aportar Con ese gol que ha aportado Pero no puede tirar del equipo Porque el equipo tiene que tirar Mbappé Tiene que tirar Asensio Tiene que tirar Kane Cuando esté Tiene que tirar Isco Lleva el tiempo sin aparecer En fin Bueno esto deja claro Que hay que cambiar cosas Hay que cambiar cosas Para la próxima temporada Hay que hacer Dos o tres fichajes Hay que hacer Hay que hacer algún fichaje Hay que traer un centrocampista Hay que traer yo creo un central también Y ya veremos Quizá un delantero Quién sabe En fin Estamos fuera de la Champions Estamos fuera de la Copa Solo nos queda la Liga Lo he dicho antes La temporada seguramente No seguramente no Es la peor temporada Desde que empezamos la serie Y nada Pues no nos queda otra que Que terminarla Y por lo menos ganar la Liga Tenemos el partido contra Galavés Vale Vamos a ir con el equipo titular Y Sin más Bueno equipo titular Ya me entendéis Equipo titular entre comillas Ya veis como está el equipo Nos han afectado las lesiones Y Y las lesiones estas de mierda Nos han dejado sin Champions Sin Copa Bueno No sabría deciros Quizá sin Copa también No lo sé Pero vamos a por Galavés A por una victoria Que bueno Pues nos acerca un poco más A la Liga A la vez Real Madrid Después de la cagada en Copa Eliminados por el Betis Y de la cagada en Champions Eliminados por el Nápoles Nos toca enfrentarnos A la vez en Liga Y Nos toca ganar la Liga Porque es lo único que nos queda Toma Gol de Isco La Liga La Liga La Liga Está encerradísimo Vale La Liga La Liga Está encerradísimo Está muy pesado tío Y Si no era del tiro lejano Teníamos complicado marcar Uy Time finish Ha salido amarillo Pero Ha colado también Y marca ahora James es el otro lado El segundo gol Bueno Nos vamos al descanso Con 0-2 Ya lo habéis visto La habéis encerrado Y hemos tenido que marcar Dos goles desde lejos No sé Igual marcamos alguno más Uy Y la paraba Pacheco tío Casi para Pacheco Ese tiro de Vinicius Esta vez Ha sido ahí un poco Contraataque Podríamos decir Y hemos marcado el tercero Uy Ese time finish En verde James Madre mía Que golazo Acabo de meter Se ha acabado el partido Ganamos 0-4 La Liga Con tres tiros lejanos Y Y una mini contra Ahí Con ese Gol de Vinicius Realmente es que La Liga Ha estado todo el partido Encerrado Es que tampoco Ha tenido muchas más acciones La Liga Ha llegado alguna vez Bueno Ha tenido peligro Pero tampoco demasiado Y nada Pues es lo que digo Es que si Es un equipo que ha estado Encerrado todo el partido No me quedaba otra Que marcarle ese lejos Y Si ese lejos Han entrado tres de los goles En fin Así quedamos Con este partido A siete puntos de Barça A siete puntos de Atlético De Madrid Pero con un partido más Vale Con un partido más nosotros Así que de momento No hay nada hecho Vale Queda todavía Bastante Liga Y bastante Liga Que terminaremos en el siguiente episodio Como ya he dicho No sé cuántos partidos quedan Quedan once partidos ahora mismo Este episodio No acaba todavía Así que quedará unos diez Acabamos en el siguiente seguro Y aquí nos dice La convocatoria para Para No sé No me he fijado Es convocatoria para algo importante Creo Bueno Tenemos por aquí a Thiago Que Thiago podría venir La verdad Con 29 años Pero creo que esta temporada No hay competición ¿No? ¿Esta temporada hay algo? Eh Es que no sé en qué No sé en qué año estamos La verdad No No sé en qué año estamos Por cierto Marcos Llorente Podría venir a la selección Que además Es medio centro defensivo No tenemos ninguno En medio centro defensivo Vamos a llevar a Marcos Llorente Y vamos a quitar a Fabián Tiene la misma media Marcos Llorente Es en nuestro equipo Me la voy a llevar ¿Vale? Es así de simple Y después tenemos Asensio lesionado Podríamos llevar a Carlos Soler Que es el jugador de banda Que aparece Está Koke Pero Koke no es jugador de banda Vale Koke es medio izquierdo Pero Koke realmente No es jugador de banda Vale Barça y Atlético ganan Y se quedan a cuatro Y al Barça Nos vamos a enfrentar ahora No sé si Lo veremos en este episodio O en el siguiente Pero Nos vamos a enfrentar a la Barça Estamos en 2021 2021 2021 ¿Tenemos algo? Eh 2020 y Eurocopa 2021 ¿Hay Copa Confederaciones? Puede ser que haya Copa Confederaciones Eh Sí, es probable Es probable que haya Copa Confederaciones Ya veremos Vamos a quitar de aquí a Vallejo Que ya parece que está recuperado Skriniar A ver Está un poco tocado Pero vamos Yo creo que así como está Le da para jugar contra Contra el Barça ¿Vale? No contra el Rayo Contra el Rayo van a jugar los suplentes Pero el siguiente partido contra el Barça Yo creo que sí va a poder jugarlo Y de aquí vamos a quitar ya a Varane ¿Vale? Que ya está Ya está Skriniar recuperado Y ya Vallejo Juega con los suplentes Y fuera Vale, pues venga Vamos al partido contra el Rayo Y vamos a ver el del Barça también Y no sé si nos haga tiempo A ver algo más En este episodio de hoy El Barça está a 4 Eh Cuidado con ese partido ¿Vale? Cuidado con ese partido Porque si el Barça gana Se pone a 1 El Barça ha ganado Porque acaba de jugar Antes que yo Contra el que haya jugado Y quiere decir Que el Barça llega Con más descanso Al partido Al clásico Que yo Porque el Barça ya ha jugado Y yo juego ahora Contra el Rayo Eh Hola La Liga Eh Liga Javier Tebas Presidente de la Liga ¿Por qué me haces esto Con el calendario? Pues no lo sé Pero Cristo ha marcado Ha marcado también Pulisic Marca Marcos Llorente Que celebra así su Convocatoria con la selección Marca otro gol Cristo Joder Cristo tendrá poca media y tal No tendrá un potencial demasiado alto Pero este tío Cada vez que sale marca Tío Es que cada vez que sale marca Sale titular ahora Contra el Rayo Y te mete dos Este jugador Tiene el gol Tiene el gol Cristo González Tiene el gol Tenemos aquí los jugadores convocados Bueno Bastantes de mi equipo Evidentemente Bueno Bastantes de Bastantes de la selección española En mi equipo Quería decir Vemos por ahí Los franceses Italiano Holandés Belga Austriaco Brasileño Colombiano Y alguno que no estará convocado Por O bien porque su selección no está O bien porque El juego hace cosas raras No sé Jugadores ojeados Telmo jurado Que se va ¿No? Ha firmado con otro equipo Pues Pues Lo siento Adiós Peor para ti Tenemos aquí El partido contra el Barça Y yo creo que va a ser lo último que veamos hoy Como veis El Barça sigue a cuatro Ganamos el partido ese que tenía Y ahora mismo Nos estamos jugando bastante Porque perder este partido Deja al Barça un punto Marca Suárez Minuto tres Toma ya Buen comienzo Buenísimo Empata James Rodríguez Empata James Rodríguez Que puede seguir el camino De Kroos y Ramos Ya veremos Dependerá De las ofertas James falla un penalti No me falles un penalti James James No me falles un penalti Falla un penalti Empata Marca Suárez El 2-1 Empata Vinicius Empata Vinicius Oh Rey Vinicius Y Nos quedamos empateados ¿Podríamos haber ganado el partido? Sí Podríamos haber ganado el partido Y no lo hemos hecho Pero bueno Lo bueno de esto es que mantenemos la ventaja de cuatro puntos Que eso sí Era bastante Importante Vamos a parar Para Vale Gracias por parar Pensaba que no iba a hacerlo Ha parado Vamos a hacer el entrenamiento Y ya sí que sí Lo vamos a dejar antes de ese partido Que tendremos contra Bélgica En el siguiente episodio Y que si no recuerdo mal Creo que también es un partido importante Para la clasificación del mundial Ya veremos Vale Ya veremos Pero creo que era Creo que era importante este Este parón En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos El lunes Con el final de temporada Adiós Chau Chau